Tarde fría de invierno en San Carlos de Bariloche, estamos en la estación, en el Andén, estación San Carlos de Bariloche, esperando el tren patagónico que a las 17 horas saldrá puntualmente con destino a la ciudad de Vierna. Son las 16, hoy hace mucho frío y la gente está esperando para subir al tren, ansiosa la llegada, para acomodarse, para encontrar sus lugares. Y ahí viene, ya lo tenemos cerquita, la locomotora General Motors, la GT22, 9073, la misma que la semana pasada nos trajo, imponiéndose a una nevada extraordinaria. Es increíble cómo se desplazan estas locomotoras en las vías rionegrinas. Ahí está, 9073, atrás tiene la bandeja porta automóviles y después viene el vagón de encomiendas y el generador que produce la corriente para toda la formación. Arriba de la formación tenemos corriente de 220, ahora viene uno de los primeros dos coches dormitorios. Cada coche dormitorio tiene 12 camarotes dobles, ahí pasa el generador, ese es el primer coche dormitorio, ya pintado con los colores de la bandera de Río Negro. El otro que quedó con los colores antiguos, es el segundo. Luego viene el salón comedor, tenemos dos pullman y tenemos primera. Este es el tren patagónico que mañana al mediodía va a estar llegando a la localidad capital de de la ciudad. Este es el tren patagónico que mañana al mediodía va a estar llegando a la